Como ya es costumbre, un domingo lleno de mucho fútbol y en este momento me encuentro con Andiara y con Laura, quienes pertenecen al Club Hooligans. Andiara, ¿cómo estás? Bien. Bueno, no hubo ni un gol en tu arco. No. Muy bien, ¿a quién va dedicado este triunfo de hoy? A mi mamá. ¿Qué le decís a ella? Que esto lo hago por ella, que igual ella es arquera y me gustaría que haya estado aquí. Muy bien, hay bastante presencia en el fútbol femenino y cada vez crece más en nuestro país. Laura, ¿metiste un gol? Sí, y eso se lo dedico a mi familia y gracias al equipo también pude hacer el gol y con eso ganamos. Muy bien, es muy importante también el trabajo en equipo. ¿Qué le decís a todas las chicas que forman parte del Club Hooligans? Que sigamos así, trabajando en todo el equipo y que sigamos así, que a todos los que les guste el fútbol, que continúen jugando fútbol. Muy bien, chicas. Nosotros, en nombre de Fútbol Connect, les agradecemos por la entrevista y les recordamos que en nuestra aplicación pueden encontrar todas las fotos del partido y, por supuesto, los videos. Muchas felicidades, así que las esperamos. Gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!